Había una vez una liebre que se burlaba constantemente de la lentitud de una tortuga. La liebre, llena de arrogancia y confianza en su velocidad, retó a la tortuga a una carrera. La tortuga, a pesar de su falta de velocidad en comparación con la liebre, aceptó el desafío. La carrera comenzó, y la liebre tomó rápidamente la delantera. Confiada en su superioridad, la liebre se detuvo a descansar bajo la sombra de un árbol, segura de que podría recuperar el tiempo perdido fácilmente. Mientras tanto, la tortuga continuó avanzando lenta pero constante. Sin detenerse, no se distrajo por el alboroto de la liebre ni se dejó desanimar por su aparente ventaja. Cuando la liebre finalmente se despertó, se dio cuenta de que la tortuga aún estaba en la carrera y se acercaba al final, se apresuró para alcanzarla. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La tortuga cruzó la línea de meta antes de que la liebre pudiera recuperar el tiempo perdido. Eso demuestra que la constancia y determinación son más importantes que la rapidez y la arrogancia. Aunque la liebre era más rápida, su falta de perseverancia y su exceso de confianza la llevaron a la derrota. Mientras que la tortuga, con su paso constante, logró el éxito.